El rojo de fresa, el verde como... Sí, este es la fresa. Y el mío. A ver, ¿lo pruebas? Sangüesa. Tomate. ¡Mamá, queremos helado! O de lasaña. ¿De mango? Naroso. Mmm... Yo compro helado, pero es que duran dos días. Este parece, no, este parece como de fruta del bosque. No sé lo que más. Son parecidas... Las sueltas que tengo. Helado fresquito y sabrosón. Temptation, mi nueva tentación. Ya llega el verano y el calor. Con familia, con amigos y con amor. ¡Ay, qué Temptation más rica! Temptation, tus helados con sabor. Y en tu tienda día.